Muy buena gentuza, SeuWiki Y estáis viendo Lo que esperabais hace mucho tiempo Black Ops 2, chavales Black Ops 2 ha llegado Esperaba que no lo iba a subir nunca Porque madre mía lo que me ha costado comprar el juego, tío Agente Esto que es, a ver Scorpion, venga, ahí está Scorpion Evo, es sincero la gente Chavales, primera partida en Black Ops Me cago en la puta, tío Madre mía, loco No me lo creo Madre mía, loco me ha costado comprarme el juego, chavales Es que no lo podéis ni imaginar, tío O sea Lo estoy grabando esto a día Dios Que fuck No sé ni qué día es, tío Un día antes de la salida Es día 12, tío No sé ni qué día es, colega Bueno, me ha costado la vida comprarme el juego, tío Esto, juego, la sensibilidad la tengo Me la voy a bajar O sea, no, me la voy a subir, qué coño Sensibilidad, media Cinco, seis Bueno, de momento Bueno, primeras impresiones Increíble Me han matado dos veces Bien Estoy más eufórico Estoy tan eufórico, tío Que no puedo ni jugar bien Es que no, no Ni estoy viendo lo que me está pasando, tronco Ahí hay uno Joder, tío Hay la tela, no sé Al final Quedaré negativo y todo Vamos abajo, loco Baja El primero ¿Qué tengo? ¿C4? Yo qué sé, tío Yo exploté el C4 Madre mía Chavales, no No me pongáis en los comentarios Que soy un malo y un hijo de la gran puta Así ya lo sé yo, tío La primera partida ¿Qué queréis? No jodas, tío ¿Qué se han sacado ahí? ¿Un acribillador de masacres? ¿O qué? Se ve mucho Se ve mucho Con el puto human ¿Qué dice? Loco Que no veo nada, tío Este es el mapa de Yemen Si no lo he dicho Ya lo he dicho Madre mía Me mata, me mata Claro 1-5, tío ¡Qué bueno! Vamos Vamos por este Vamos a ver Ahí uno Bien Vamos a ver ¿Dónde está la gente? Venga Chavales Blackboard 2 ¡Oh! Tío No lo he visto, loco Bueno, esta arma No me gusta mucho, eh La primera impresión A lo mejor es que No tengo ni puta idea de jugar Y tampoco Pero bueno Dolphin Dive ¡Oh, Dolphin Dive, chavales! Ha vuelto Hijo de puta Venganza Y ese blanquita Si no, vamos Le sacaba los ojos Llevo carroñero No sabía que había carroñero en este juego Pues sí C4 Impacto, tío Y muere Me suda la polla que te escondas Estamos en blackos 2, chavales Se la culo y vamos Uy Le hago a colar y vamos Pago la play Me han quitado Bajamos Bajamos Hemos hecho ahí y vamos Amistades varias Mierda Se va a aparecer por ahí seguro Y mira que no conozco el juego, eh Y mira que no conozco el juego UAV Venga Que lo tiramos, loco ¿Tengo un pibe? Sí Increíble Es cierto Eso maté ¿No? ¿Te vas a quedar aquí? Se pira, se pira Bien Madre mía, chavales No, si todavía me sacan la partida de mi vida Madre mía, chavales Opiniones para los que no los podéis comprar Increíble, tío Increíble el juego Bastante guapo, tío Muy guapo Colores como blaco es uno Increíbles Jugabilidad No sé Es que, qué deciros Ni blaco, ni Call of Duty Ni Warfare 3 Yo qué sé Algo Ah, dual que tengo Una pipa Ni la había mirado, tío Aquí hay otro Aquí hay otro Están todos aquí, loco ¿Se puede subir? No Ah, hay otro Que te he visto Madre mía Estoy totalmente On fire, locos Eh, este arma reparte, tío UAV Este arma reparte, colega No sé qué arma será Es que no me he fijado el nombre, tío Es que No me fijaría en el nombre, chavales C4 Nada Ahí Está arriba, tiene que estar arriba Aquí en la casa Uy Bueno, chicos 13-7 No está mal No está mal Joder, para ser la primera partida ¿No? Bueno Espero que os haya gustado, chicos Que le botéis like y favoritos Porque, vamos Yo creo que se lo merece Eh Subiré mucho más Black Ops 2 Y nada, chicos Espero que os haya gustado el gameplay Que le botéis Si os gusta favoritos Y hasta la próxima Hasta la próxima En Black Ops 2, chavales Chao Adiós